Hoy los trabajadores de Volkswagen en el cambio de turno de las dos de este mediodía tenían en la cabeza la noticia que ya se barruntaba días atrás, pero que ayer se confirmaba de manera oficial y que garantiza el empleo y el futuro de la fábrica. Bien contentos, sí. A mí me parece muy bueno porque es una oportunidad muy grande para Navarra, para que crezca todo un poco más y también para que se cree empleo, que dicen que se va a crear. Entonces me parece una oportunidad muy buena. Sí, esperada la noticia y muy contentos. La verdad que muy contentos, para el final es una oportunidad de trabajo para mucha gente, para seguir aquí, consolidarnos y la verdad que muy contentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la planta Navarra se celebraba la noticia, una noticia de alcance sin duda, también para tantas y tantas empresas proveedoras del gigante industrial de Navarra. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión La noticia del segundo modelo de Volkswagen para Pamplona trae aparejada otra no menos relevante, que parece, es un secreto a voces, los reyes de España visitarán Navarra el próximo 29 de junio con motivo de la inauguración del IV Congreso Internacional de Arquitectura. Junto a esta inauguración se prevé la visita a la fábrica de Landaven. La última vez los vimos en el premio Príncipe de Viana de la Cultura. Fue el año pasado, antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Este mediodía se han reunido los cuatro partidos que sustentan al gobierno de Barcos en el Palacio de Navarra. El motivo no era otro que el de conocer los detalles del bloqueo de 23 millones de euros del presupuesto, algo que no se entonaba bien a partidos como EH Bildu, tras enterarse de la noticia por la prensa, pero que hoy cerraban filas. Esto en el gobierno. En el Parlamento espera la comparecencia de la consejera de Interior sobre las dimisiones de la cúpula de bomberos. María José Bea Montt ha llegado acompañada del jefe de bomberos en funciones, Víctor Rubio. Ambos han coincidido en señalar que las dimisiones han sido ordenadas y ejemplares y que se deben a la imposibilidad en el cuerpo de bomberos de sacar adelante el plan de gestión. No nos resulta posible implementar ese plan y nos vamos con total naturalidad. No hay mentiras, no hay falsas verdades, es lo que hay. Desde el departamento se han gestionado de manera que me atrevo a calificar, aunque me afecte de ejemplar. Y demuestra generosidad por quien reconociendo que se ve desbordado por los problemas deja paso a otras personas. Pamplona reorganiza el dispositivo sanitario para el chupinazo de San Fermín que quedará ubicado en nuevos espacios de Zapatería 40, Biblioteca Pública de San Francisco y en el atrio de la Iglesia de San Saturnino. Reunida la Junta Local de Protección Civil se acuerda a reforzar las patrullas nocturnas para prevenir agresiones sexistas. Todo o nada para Osasuna mañana sábado en su último partido de Liga contra el Oviedo que deberá ganar y esperar resultados de otros equipos para saber si se juega o no el playoff de ascenso. Otro playoff por el título, el que disputó ayer el Magna ante el Barça, Fútbol Sala se quedó sin recompensa al conjunto navarro ante un todopoderoso Barcelona que venció 1-3 al Magna en casa en un partido brillante de los navarcos. ¡Alegría y optimismo entre la plantilla de Volkswagen Navarra tras conocerse ayer que la planta de Pamplona va a añadir la fabricación de un nuevo modelo al polo. Están esperanzados con este anuncio que sirve para asegurar puestos de trabajo y consolidar también el tejido industrial de la zona, además de incrementar el empleo. De momento, como decimos, parece garantizado el futuro de la planta como mínimo otros 15 años más y también entre 300 y 500 puestos de trabajo directos. Estas son las sensaciones que se recogían hace escasos minutos en el cambio de turno de las 2 de la tarde. Es una muy buena noticia, la verdad que es una noticia buena para Volkswagen Navarra, incrementa empleo, incrementa para las subcontratas para el trabajo. Hay que tener en cuenta que cada trabajador son 3 de fuera, entonces para Navarra es una gran noticia, no solo para Volkswagen sino para Navarra. Bien contento, sí. A mí me parece muy bueno porque es una oportunidad muy grande para Navarra, para que crezca todo un poco más y también para que se cree empleo, que dicen que se va a crear. Entonces me parece una oportunidad muy buena. Esperada la noticia y muy contentos. La verdad que muy contentos, para finales es una oportunidad de trabajo para mucha gente, para seguir aquí, consolidarnos y la verdad que muy contentos. Todo el mundo contento. Volkswagen Navarra ha persuadido al grupo automovilístico alemán para que la factoría de Landaben se haga con la fabricación del segundo modelo. La noticia fue comunicada ayer en la planta. El segundo modelo comenzará a producirse en el segundo semestre de 2018. Se llama Francisco Javier García Sanz, es el vicepresidente mundial de compras del grupo Volkswagen y ayer llegaba a Pamplona para hacer un anuncio muy esperado en la fábrica Navarra. Estoy encantado de poder anunciar hoy la asignación del segundo modelo para nuestra planta aquí en Navarra. Estoy muy contento de poder anunciarlo. No era una mañana cualquiera en la planta de Landaben. Había motivos para estas caras entre la dirección y los sindicatos que firmaron el acuerdo para posibilitar este histórico anuncio. UGT, Comisiones Obreras y la Confederación General de Cuadros. Esto ha sido posible gracias al gran esfuerzo y el diálogo con las partes sociales y el apoyo del gobierno central y del gobierno de Navarra. Significa una gran apuesta de nuestro grupo Volkswagen para España y especialmente para nuestra planta aquí en Pamplona. Y agradecimiento también de la dirección a los trabajadores de la factoría Navarra por un hito histórico que garantiza el futuro. Ha dicho un sonriente Emilio Sanz, presidente de la fábrica en Landaben, flanqueando a García Sanz junto con el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales, tras comunicarse el anuncio. Y ayer, esta era la imagen en la cadena. De aquí han salido más de 7 millones de coches correspondientes a cuatro generaciones del modelo Polo. El año pasado se fabricaron casi 300.000, el 91% se exportó a 60 países. El segundo modelo será de la familia del Polo y llegará a partir de 2018. Pues con la confirmación de la llegada del segundo modelo a la planta de Landaben, comienzan las suposiciones. Desde el Comité de Empresa han confirmado que será este coche un SUV, un todo camino del mismo segmento que el Polo. Han asegurado además que la dirección de Volkswagen trabaja en ultimar el modelo que traerá Pamplona. Eso sí, las cifras son claras. El 22% de los automóviles que se venden en Europa son modelos como este, como el SUV. Día histórico y esperanzador. Así se valoró esta jornada por parte de los tres sindicatos que firmaron el acuerdo que posibilita lo que ya es una realidad, la llegada del segundo modelo a Volkswagen Navarra. Es un hecho histórico, no solo para la planta de Volkswagen Navarra, sino también para nuestra comunidad. Este es el premio al esfuerzo que ha realizado la plantilla de Volkswagen Navarra. Es un día para celebrar unidos, un anuncio que pone sobre la mesa los frutos de un acuerdo que despeja el futuro de la planta para al menos 15 años. Desde las secciones sindicales de UGT, Comisiones Obreras y Confederación de Cuadros no ocultan su alegría tras la confirmación de la producción del segundo modelo en la planta de Volkswagen Navarra. Día histórico, como no puede ser de otra manera. Es una manera inmejorable porque es hoy un día esperanzador. Se ha abierto una puerta de dimensiones gigantescas. Técnicamente es un salto cualitativo en la confianza hacia nuestros profesionales con los que se cuenta para el desarrollo de los modelos y de los lanzamientos, así como el reconocimiento al trabajo profesional de toda la plantilla. Según el acuerdo alcanzado entre dirección y comité de empresa, el nivel de producción de los dos modelos llegará a una media de 350.000 vehículos al año, lo que supone la elaboración de unos 70.000 coches más en la planta de Landaven. Unas previsiones que, como consecuencia, generarán entre 300 y 500 empleos directos, una cifra que se cuadruplicará en el parque auxiliar. Estas cantidades están reflejadas en el acuerdo, pero estamos convencidos de que serán más. Desde el comité lucharán por el rejuvenecimiento de la plantilla. Además, uno de los objetivos será que se cumpla uno de los puntos del acuerdo que mantiene a Volkswagen Navarra como fábrica líder del polo. Que pelearemos con todas nuestras fuerzas, más allá de lo escrito, que bastante es, para que no se vaya ni un solo coche de Volkswagen Navarra. Tanto el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, como el de Comisiones Obreras, el Raúl Villar, han calificado este hecho como una de las mejores noticias para la comunidad. Detrás de esta adjudicación hay diálogo y concertación social. Justo el modelo que pretendemos recuperar en Navarra para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero por el que no acaba de apostar con claridad y decisión el actual gobierno. El sector del auto ha mostrado una fortaleza inusitada. Ha sido el motor que ha tirado de toda la industria, no solo en Navarra, sino en el conjunto del Estado. Está previsto que en junio de 2017 se inicie el lanzamiento del nuevo modelo polo. El segundo modelo, un todo camino, llegará a finales de 2018. Pues la Confederación de Empresarios ha dicho en un comunicado que el segundo modelo va a repercutir de forma muy positiva en el sector industrial, economía y en el empleo de Navarra. Ayer, la delegación de la multinacional en España era recibida por la presidenta Barcos. Hacemos un pequeño encuentro en el que también participaba el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, que esta mañana valoraba también la repercusión que tendrá esta noticia en el futuro. Que nos anima a todos, pero nos anima además con datos objetivos. Nos anima porque hay inversión, nos anima porque hay consolidación y creación de empleo directo en la factoría y nos anima también porque a la red de proveedores le supone también una inyección y un mensaje de inversión, de actividad y también de creación de empleo. Pues la otra cuestión que es muy comentada en la planta Navarra es que los reyes van a visitar la fábrica Navarra a finales de mes. Sería parte de la visita que se da por hecha el próximo día 29 para inaugurar en Baluarte el IV Congreso Internacional de Arquitectura presentado recientemente. La última vez que don Felipe y doña Letizia visitaron Navarra fue en el previo Príncipe de Viana de la Cultura del pasado año. En este, con el nuevo gobierno, se eliminó la presencia en el premio entregado, si recuerdan, el pasado sábado en Olite. Y en esta jornada de noticias positivas en el ámbito económico y laboral, viene también a pares. Hoy hemos podido visitar la nueva línea que ha puesto en marcha CAICU en su planta de Pamplona para elaborar su último lanzamiento, su último producto, el nuevo CAICU sin lactosa mix que mezcla fruta, muesli y yogur. La empresa ha invertido para ello 4 millones de euros en esta planta en los últimos tres años, donde emplea a más de 160 personas comercializando el 40% de la leche producida en Navarra. Sin duda, una buena noticia también para el sector lácteo que trata de salir de uno de sus peores momentos económicos. Esto es una buena apuesta y es una apuesta también, siempre lo digo, por darnos cuenta de la importancia que tiene el consumir el producto local. Este tipo de apuestas importa porque importa también el sector productor. Estamos hablando de que hay un sector lácteo detrás, que hay productores que están detrás, que son navarros, que nos ayudan a sentar la población en el territorio y que hay muchos jóvenes que están queriendo apostar por eso. Han sufrido y están sufriendo algunos mucho y yo creo que esto da posibilidades y da unas vías de salida y de esperanza también. Una semana y media después de conocerse la noticia de la dimisión en bloque de los responsables de bomberos, hemos escuchado por primera vez en el Parlamento al hasta ahora responsable máximo Víctor Rubio, que ha asegurado ante la Cámara Foral que le ha sorprendido el revuelo creado. He sorprendido de que un relevo en una dirección del Servicio de Bomberos, un relevo ágil, ordenado y transparente, haya causado tanto revuelo. Hicimos un diagnóstico, teníamos un plan de gestión, no nos resulta posible implementar ese plan y nos vamos con total naturalidad. No hay mentiras, no hay falsas verdades, es lo que hay. No me cabe la menor duda que la consejera, el director general de Interior, la mayoría sindical, la dirección saliente y los que nos van a sustituir van a intentarlo. Pediría la misma altura de miras a todos los grupos políticos de esta Cámara. En la misma línea se ha movido la consejera María José Beaumont, que descarta tensiones y desavenencias en un servicio que asegura está sufriendo todavía las consecuencias de la mala gestión anterior. Dice que hay que hacer una revisión en profundidad y dice también que trabaja en un plan director. Acudían juntos al Parlamento la consejera Beaumont, el director general, y Víctor Rubio, jefe de Bomberos en Funciones, tras anunciar su dimisión. Hemos venido el equipo al completo porque no estamos reñidos. Hemos venido, hemos tomado un café y todo lo que voy a decir a partir de ahora ha sido preparado por los tres. Beaumont quita hierro al asunto. Dice que las dimisiones en bloque de los responsables del servicio están dentro de la normalidad y que se han gestionado de forma ejemplar. Las dimisiones y la petición de sustitución del director del servicio se producen con total normalidad. Desde el propio servicio y desde el departamento se han gestionado de manera que me atrevo a calificar, aunque me afecte de ejemplar. La política se ha pretendido vender como un hecho catastrófico. Es cierto que la petición hecha por el director y su equipo es algo poco habitual y demuestra generosidad por quien reconociendo que se ve desbordado por los problemas deja paso a otras personas para que reenfoquen la organización del servicio. La consejera insiste en la pésima herencia recibida. La situación del servicio de bomberos no era mala, era malísima. Y propone una revisión a fondo de la organización, la estructura y la distribución de parques de bomberos. Avanza que está trabajando en un plan director para revertir el camino de anteriores gestores. Una revisión a fondo y completa de su organización, estructura y distribución de parques, también de las condiciones laborales y un sinfín de aspectos que deberán ser abordados en un plan director en el que estamos trabajando que construya y consolide un servicio de bomberos moderno e integral. Es obvia la necesidad de abordar cambios profundos que permitan rentabilizar el enorme potencial que la plantilla de bomberos de Navarra... De momento no ha dado nuevos datos sobre el número de plazas de una nueva OPE, pero sí adelanta que podrá conocerse antes de que finalice el mes de junio. Y este mediodía se han reunido los cuatro partidos que sustentan al gobierno de barcos en el Palacio de Navarra. El motivo no era otro que el de conocer los detalles del bloqueo de 23 millones de euros del presupuesto. Algo que no sentó en principio nada bien a partidos como EH Bildu tras enterarse de la noticia por la presa. Sin embargo, hoy, tras la reunión que ha durado más de una hora, los cuatro socios han salido satisfechos con las explicaciones de Usube Barcos. Yo no sé si cuando usted dice que se ha producido eso con normalidad se refiere a que a usted le han dado el cese en mano y no se lo han enviado con paloma mensajera. Porque es la única cuestión que me puede parecer normal de todo lo que está ocurriendo en bomberos. Ya le he dicho que los únicos que quedan por rebelarse en el servicio de bomberos son las mangueras. Todo lo demás se le ha puesto a usted en pie de guerra. Y alguna responsabilidad tendrá usted. Porque no le he oído asumir ninguna. El señor Rubio quiere nadar entre dos aguas. Compañeros y partido. Y se ahoga. Y se ha ahogado. Porque ahora es que resulta que usted ve que no satisfacia a nadie. Ni ha satisfecho a sus compañeros bomberos con la carta blanca que tenía para solucionar todos los problemas y para hacer lo que quisiera. Y ve y resulta que tampoco ha satisfecho al partido. Porque usted es de Bildu. Están mirando al pasado solo. Y eso ya, de verdad, permítame que le diga, ya roza el ridículo. Ya mirar al pasado, que es que diez meses son muchos meses. Lo que le digo es que ustedes incumplieron y de este incumplimiento vienen los problemas que ahora tenemos. ¿Y qué problemas tenemos? Que en ese acuerdo de renovación de plantillas se establecía que tenía que haber un mínimo de 388 bomberos operativos. Es decir, que estuvieran al pie del caño y al pie de la manguera que usted ha citado antes que no creo que se esté quejando precisamente. Ni eso supieron gestionar. Ni la abundancia. Cuando tenían el dinero que le sobraba, dos millones, dos millones y medio, ni siquiera se completaba el gasto del año, ni siquiera supieron gestionarlo. Dejaron un parque a medias. Eran las declaraciones de la comisión en la que ha comparecido María José Beaumont. Las declaraciones y el debate político al término de la misma. Lo que les contábamos, que este mediodía se han reunido los cuatro partidos que dan sustento al gobierno foral, al gobierno de Usube Barcos. Se han reunido en el Palacio de Navarra. Los últimos en entrada, ahí los ven, eran los portavoces de EH Bildu. Y el motivo era el de conocer detalles de ese bloqueo de partidas por valor de 23 millones de euros del presupuesto. No se entró en principio bien a partidos como Bildu ese bloqueo, pero el caso es que tras la reunión los partidos parece que han cerrado filas en torno al cuatripartito. La reunión que acaba de terminar hace escasos minutos. Y sobre ese bloqueo en el gasto, también se habla de 39 partidas presupuestarias en el sector agrario, según denuncia el sindicato agrario UAGN. El sindicato lo considera una flagrante discriminación para el primer sector, que se verá afectado por el 29% del total bloqueado para hasta 6 millones y medio de euros. Son 12 de las 39 partidas bloqueadas, según el sindicato. Hoy la consejera Lizalde ha querido lanzar un mensaje tranquilizador y ha dicho que se trata de un bloqueo racional que se va a subsanar. Realmente es un bloqueo. Hay que ver luego cómo eso se va gestionando. Y creemos que es un esfuerzo que es racional y que luego iremos viendo cómo superarlo y cómo realmente afrontar. Pero realmente hemos hecho un ejercicio importante para que afecte lo menos posible. Pues vean la comparecencia en el Parlamento de Navarra para explicar las condiciones en las que se encuentra el Instituto de Lodosa. Era el profesor de filosofía quien contaba con detalle todas las deficiencias y a modo reivindicativo se cambió de camiseta en plena comisión parlamentaria. He venido reivindicativo defendiendo la escuela pública a la que pertenezco y mis compañeras ya me entienden. Aquí traigo otra camiseta que voy a utilizar para dar un poco de esperanza. Todos conocen la vida de Brian, ¿no? Pues nos están crucificando pero cantemos. Al fin y al cabo crucificar no está tan mal. Al fin y al cabo mueres a la aire libre, ¿no? Lo primero es que te dé cuatro o cinco apuñaladas por la espalda. Y la Orquesta Sinfónica de Navarra que tiene una deuda estructural que ronda el millón y medio de euros. La orquesta va a pasar a integrarse en la Fundación Baluarte tras la extinción de la Fundación Pablo Sarasate el próximo 31 de agosto. La consejera de Cultura ha señalado que va a suponer la integración de toda su plantilla de músicos y bien la de administración compuesta por diez personas ha dicho que tiene toda la probabilidad de que se recorte. No es un Tomás un vecino de Logroño de 47 años ha resultado herido grave tras una colisión por alcance del vehículo que conducía sobre una furgoneta de mantenimiento en la A12 que se encontraba en el Arcel señalizando un vehículo averiado en el accidente que se ha producido a las siete y media de la mañana en el punto kilómetro con número 22 a la altura de Puente La Reina también ha resultado herido leve un vecino de Sartaguda que se encontraba en el interior de la furgoneta. Policía Foral de las Comisarías de Estella y Pamplona se han hecho cargo de la investigación. El Ayuntamiento de Pamplona va a reorganizar el dispositivo sanitario y de seguridad del chupinazo que pasará en el caso del sanitario a ubicarse en nuevos espacios de Zapatería 40 Biblioteca Pública de San Francisco y el atrio de la Iglesia de San Saturnino. Es una de las novedades que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno ya lo ven para abordar la seguridad y el dispositivo sanitario en los sanférmines. También se va a aumentar el patrullaje nocturno de Policía Municipal durante las fiestas para prevenir agresiones sexistas. El Ayuntamiento de Pamplona también ha pedido ante el juez la suspensión de las medidas cautelares en las escuelas infantiles. La solicitud se basa en un informe emitido por el Departamento de Educación del Gobierno en aplicación de los principios de cooperación y asistencia activa entre administraciones públicas. El informe dice que existe una imposibilidad práctica y legal de iniciar un nuevo procedimiento de admisión para las escuelas en lugar de la actualmente suspendida. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna se juega este sábado ante el Oviedo ocupar el sexto puesto de la tabla y jugar el playoff de ascenso a primera división tras el entrenamiento de hoy. El míster ha asegurado que se enfrentan al choque con la actitud de hacer bien el trabajo y de esperar. Solo vale ganar ha dicho y no quiere pensar en otras posibilidades. Y Magna Gurpea quedó eliminado ayer del playoff ante un Barça infranqueable en su portería. El equipo de Manola Regui cayó ante el conjunto catalán por 1-3 en el Anaitasuna poniendo fin a una gran temporada. El Magna Gurpea lo intentó pero no pudo con el Barça. Resultado 1-3 a favor de los azulgranas y eso que los de Manola Regui acribillaron la portería contraria. Hasta 52 tiros hizo el equipo de Ilurzum pero se encontró con el muro de Paco Sedano al frente de la portería. Inmóvil en los dos partidos de la eliminatoria y que hace que el Magna quede fuera de la final del playoff al título de Liga. La gran actuación del Meta Visitante con 17 paradas y los goles de Ferrao Aicardo y Wild sentenciaron el partido y la eliminatoria pese al gol de Rafa Usín en el minuto 39 para los navarros. Eran las terceras semifinales de su historia y los de Imanola Regui plantaron cara y dominaron en muchos momentos a un Barcelona que también sufrió y sudó la camiseta. El partido se vivió con un primer tiempo muy intenso con el Magna dominando con ocasiones. El Barcelona se adelantó en un saque de esquina mal defendido y Javier Seberri pudo empatar segundos antes del descanso aunque Sedano sacó el balón bajo palos. La segunda mitad estuvo muy igualada con los de Irurzum volcados en el empate aunque el equipo azulgrana supo aprovechar sus ocasiones. A falta de 50 segundos Rafa Auxín sumaba un punto para los navarros y la emoción se palpaba en la pista. El Magna luchó por conseguir el gol del empate pero Wild a falta de 15 segundos sentenció el partido para los catalanes. Buen sabor de boca para los navarros por el trabajo realizado y pase del Barça a la gran final que medirá los azulgranas al Intermobistar. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Los que escuchan es un cuarteto francés llamado Nico Ande Capionale Boys Y el sonido seguro que no les resulta para nada desconocido con estos sonidos tan sanfermineros tan llegados desde el país vecino nos despedimos nada más semejitarde con una bella en calcetín con una bella con una bella con una bella con una bella en calcetín ¡Gracias!